¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de AnyModas en el canal. Esta vez les traigo la información sobre todas las unidades secretas que salen en estos portales miados que agregaron en esta última actualización y claro, las posibilidades para que puedas sacar cada una de estas unidades. Recuerden que estas posibilidades no tienen un pity como tal, o sea, simplemente es una posibilidad random que le pusieron los desarrolladores, igual es lo que ellos nos están diciendo, sinceramente no sé si sea real, pero por lo que veo sí que nos están saliendo más unidades de una que de otra. Por ejemplo, voy a ir empezando en mi cuenta en la que más estoy farmando este juego y vemos que la unidad más común de que te salga es este que se llama Lovely Arrancar. Esta unidad de Bleach, antes era unidad rara, ahora ya la hicieron exótica, como que ya arreglaron ese problema que tenía. Y bueno, este es como el más común que vas a estar viendo dentro de los portales o se supone que es el que más normalmente debería salirte. Para empezar, banditas, se supone que esas recompensas nada más deben de estar en las Tier 5, en los portales que tienen este numerito, bueno, si tengo uno por acá, ajá. Hay dos portales que son de este color, de hecho voy a poner uno de este lado para que vean cómo se ve. Aquí se ve como con una tormenta alrededor con rayos y todo eso. Estas unidades solamente salen por aquí, banda, o al menos es lo que nos comentan. ¡Qué pedo! Esto se bubeó, ya no se quita. Pero he visto que algunos de mis carnalitos de repente están haciendo un portal con una Tier más abajo, por ejemplo una Tier 3, y también les ha salido unidad. Así que por eso les comento que como que nada más hacen las cosas por hacerlas. Ni han de saber los nuevos desarrolladores cómo funciona su sistema, porque además de que se lo copiaron Animadventors, tiene varias fallas. Pero bueno, banda, vámonos a lo importante que son las probabilidades para que te salga este arrancat. El charlot se supone que es de un 4%. Yo pensé que iba a tener más probabilidad, bueno, porque es el que más me ha salido a mí. Se dan cuenta que aquí tengo ya tres copias de él. Y en mi cuenta principal todavía no me ha salido, pero es el que más he visto por ahí. Pero al parecer no, la que tiene más porcentaje es la boa Hancock. Esta unidad de One Piece, que vamos a ver por acá. Esta unidad se supone que tiene un 5% de posibilidad de salirte en un portal Tier 5. Y bueno, la verdad es que es bastante bonita. Y tiene un stun, desde que la colocas en el mapa se hace híbrida en la última mejora. Así que esta sí se la recomiendo para los que vayan empezando y en el caso de que les haya salido. Pues felicidades, banda, tienen una tropa muy buena de soporte. Otra unidad que también sale por acá es la Rias Gremory. Ya por fin agregaron esta unidad, esta waifu que está en todos los defensas de torres. O al menos en la mayoría, como que tratan de agregar una versión de esta tropa. Y esta tiene una probabilidad del 3%. Yo pensé que iba a tener un porcentaje todavía menor, pero no, un 3%. Pues yo siento que está bien para una unidad secreta. Además de que esta tropa, bueno, no tiene ninguna especie de daño elemental. Solamente vi que se hace full AOE al final. Así que no la veo tan chida. Yo creo que más que nada es por el diseño. Espero que algún día a estas tropas les metan un cosmético, un blessing. Porque si no, van a estar súper chafas cuando se hagan tradiables. Y bueno, la siguiente unidad que tenemos por acá, que tiene exactamente un 4% de salir. Es la Albedo, la Ángel. Esta unidad también te sale en los portales tier 5, banda. Y pues sería la posibilidad de que salga por ahí. Una unidad que tiene daño elemental. Esta tropa al parecer hace sangrado. Muchos dicen que es como el reemplazo de goods. La verdad no lo creo, pero por ahí lo andaremos probando. En caso de que la tengan, igual también la pueden utilizar. Yo siento que para usarla en portales también está muy bien. Nada más tendrías que maxiarla. Y por último, bandita, obviamente dejamos al más importante que es el Yuta. La unidad más exclusiva de esta actualización. Sobre todo porque esta tropa tiene dos versiones. Una que es el Cruise Challenge, el normal. Y otra que se llama Cruise Challenge. Y entre paréntesis dice Love. Como el niño endiablado, enamorado o algo así. Y tiene unos corazoncitos alrededor. Bueno, esa sería su versión Shiny. La versión normal en los portales tier 5. Tiene un 0.05 posibilidad de salir. O sea, casi imposible. Pero lo interesante de esa tropa es que no necesitas necesariamente estarla farmeando en estos portales. Sino que es mejor hacer estos portales. Y que te salga un portal secreto que es en forma de corazón. Al salir de ese portal en forma de corazón. Te aseguras 100% a la unidad. Y al parecer hay un bug actualmente. Que si te pasas ese portal con tus amigos. Les va a dar la unidad a todos los que entren a jugar contigo. A mí me pasó que yo estaba jugando con mis compas. Y de hecho el portal ni siquiera era mío. Era de uno de mis moderadores. Y nos dio la unidad a todos. Sea literal. Todos los 6 que entramos al portal. Tenemos la tropa banda. Así que si ven por ahí a alguien que tenga un portal secreto. Bueno, dígale que los invite banda. Lo más seguro es que todos se consigan esta unidad. Que supone que es como la más chida de la update. La posibilidad de que te salga el Shiny. Es de un 0.1%. Obviamente el Yuta normal. Si es que tienes el portal secreto. Pues es un 100%. Bueno, en este caso un 99.9%. Así que no te preocupes. Mínimo vas a tener una de las dos versiones. Claro, si te aseguras un portal secreto. En forma de corazón banda. En caso de que tú estés buscando ese portal. Bueno, déjame decirte. Para que te salga un portal secreto. Dentro de los portales tier 5. Tiene la posibilidad de un 0.2%. O sea, ni siquiera quiera un 1%. Para que te salga por ahí. El porcentaje es muy bajo. Lo más probable es que te estén saliendo portales tier 5. O tal vez un tier 4. Que es el que también por ahí tiene un 9.8% de que te salga. Por lo general el tier 5 es el más común. Que te salga otra vez como repetido. Claro, con una dificultad diferente. Y un mapa diferente. Porque tiene un 90% de salir. Pero si el secreto. Un 0.2%. O al menos es lo que nos comentan. Yo sé que estos de los porcentajes. A lo mejor marea. Y a lo mejor dices. Bueno, y a mí de qué me sirve saber los porcentajes. A final de cuentas es pura suerte. Pues sí. Tienes razón. Es absolutamente pura suerte banda. No importa si eres pro player. No importa si tienes 100 portales de estos tier 5. No importa si tienes muchos amigos que estén farmeando contigo. Es absolutamente pura suerte en este tipo de eventos. Así que les deseo toda la suerte en el mundo. Ojalá puedan conseguir todas las unidades. Y si es que están farmeando todavía. Este defensa de torres. Ya por último. Antes de acabar el videíto. Les dejo un nuevo código que acaba de salir. Este código les va a dar 10 rolls. Y algunas gemas. Bueno, para que le tiren algunos rolls al Juta. En caso de que les haya salido. O alguna de las tropas secretas que van a estar sacando. En este evento banda. Muchísimas gracias por ver el videíto bandita. No se olviden de darle like. Suscribirse. Y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Toma buena aguita. Adiós. Adiós.